¿Quién es? Soy yo Ay, 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 pasa, 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 manito Hola, ¿cómo están? ¿Pasa algo? No te esperabas esto, ¿verdad? No, 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 la verdad es que no me lo esperaba Perdóname, Joel ¿Me coges la pizza? Un ratito Encima le pide perdón Cuidado, cuidado, está llamando a su refuerzo ¿Aló? Sí, por favor Manden dos pizzas más ¿Dos pizzas? A la misma dirección Sí, cárganlo en mi tarjeta No hay problema, gracias Disculpen, no sabía que éramos más Ha pedido pizza para todos ¡Qué hermosa persona! No, 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 no se den a tu sal por su hermosura Él es así con todos Es que no sabía que éramos más gente, pero qué bueno que se animaron ¿Les parece si comenzamos primero con esta para que no se enfríe y después comemos el resto? Sí Atraco Vale Pero un momento, un momento No olvidemos por lo cual hemos venido acá Gracias, abuelo, gracias No, pero espérate Primero comemos la pizza y después le sacamos la mugre Así es No, 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 no Hay que sacarle la mugre ahorita Pero se enfría Y lo encajo con tanto cariño Joel, no entiendo, ¿pasa algo conmigo? ¿Qué es eso de sacarme la mugre? Pensé que éramos amigos Los amigos no se meten con la mujer del otro Sí, ya me enteré No, no, Joel, déjame explicarte No, aquí no caben las explicaciones ¡Todos a él! ¡Todos a él! Joel no será perfecto, pero es mi esposo Y a los dos nos ha costado bastante trabajo llegar a estar juntos Lo único que tengo que hacer es desilusionar a Patrick Yo le gusto, pero vamos a ver qué piensa cuando me vea con esta cara de loco ¡Ay! ¡Qué horrible estoy! Perfecto, es justo lo que necesito Aunque algo falta Ya sé La mascarilla de palta Ahora sí Con esto termino de desilusionar a Patrick ¡Dije todos a él! No, pero nos trajo pizza Es una hermosa persona por dentro y por fuera Él parece un buen muchacho Pero quiere con mi mujer Tienes razón, Joel ¿Qué clase de amigo es? No, 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 esperen, esperen Joel, que me guste Fernanda no quiere decir que me vaya a meter en tu relación Lo metió ¡Lo metió! Sí, sí, yo lo oí, yo lo oí Un momento, un momento ¡Defiéndete, cobarde! ¡Uno, dos, tres! ¡A él! ¡No, no, no, no! ¡Mario! ¿Sí? Llegaron las pizzas. ¿Bueno? Ni siquiera dan propinas, tacaños. ¡Claro, más pizzas! ¡Claro, más pizzas! ¡Claro! ¡Ahí lo tiene! ¡Ya! ¡Ya lo tiene! ¡No, no, no! ¡Chábalo, chábalo! ¡Chábalo, chábalo! ¡Me enamoraste para después quédate con mi esposa! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡A mí no, idiota! ¡Perdón! ¡Me quise ir como yo! ¡Caren! ¡Va a la pizza! ¡A ver, ¿qué hay? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí, comiendo pizza. ¿Ahora sí me pueden explicar qué es lo que pasó? Fernanda, por favor, no regañes a Joel que todo fue mi culpa. ¡Ah, ah! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Ahora te haces buenito, ¿no? ¡Joel, cállate! ¡Que es evidente que tú comenzaste todo esto! ¡No, no, no, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Ya? ¡Este que primero me enamoró! ¡Claro, porque le gustaba a mi esposa! ¡¿Yo jamás te enamoré?! ¡Claro que sí! ¡Bueno, bueno, no! ¡Pero te hiciste el encantador porque querías estar con mi mujer, ve! ¡Pero eso es absurdo! Bueno, sí, me gusta Fernanda. ¡Patrick, no! De nada sirve ocultarlo. ¿Ya ves? ¡Se querían meter dentro de los palos! No, 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 yo jamás haría eso. Ustedes están casados y respeto eso. Yo era muy chico cuando mis papás se divorciaron y... no le deseo eso a nadie. Bueno, Patrick, gracias por tu sinceridad. ¿Qué? ¿Tobía le vas a agradecer? Soy un idiota. Miren, lo mejor será que me vaya y no regrese más. Sí, por favor, retírate. De una vez, de una vez. Ya, por favor, vete, vete, vete. Adiós, Fernanda. Chao, Joel. Por favor, no me guardes rencor. Chao, Patrick. Qué pena que las cosas se dieron así. Ya, 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 ya. Mucha miradita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Qué gracioso, ¿no? Felizmente lo neutraliza a tiempo. Joel, ya basta. ¿Qué cosa? ¿Me hace así que te da pena? Patrick es un caballero. Caballero. No hizo nada. Caballero. Por él no más que se acerque. Bueno, ya lo escuchaste, ¿no? No volverás a pasar por aquí. Ya, 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 ya. A ti también te prohíbo que le vuelvas a hablar, ¿ah? ¿Qué cosa me has dicho? Que te prohíbo que le vuelvas a hablar a Patrick. Fernanda, te estoy prohibiendo que le hables a Patrick. Fernanda. ¡A mí me van a limpiar! ¡Verdad! Fernanda. Ya que todo terminó. ¿Qué te parece si para cerrar este capítulo... ...la metemos en un chequeteño? Joel, no estoy de humor. ¿Y? No es necesario que estés de humor para cumplir a tu maridito. Mejor lo dejamos para mañana, ¿ya? Fernanda, somos marido y mujer, ¿ya? Y uno tiene sus necesidades. ¿Me estás reclamando, me parece? No, estoy exigiendo mis derechos. ¿Tus derechos? ¡Fernanda, soy machito! Joel, ¿puede ser más desatinado? ¿Acabamos de pasar por una crisis matrimonial y tú quieres tener chiquitingo? ¿Crisis? ¿Cuál crisis? ¡Lo de Patrick! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Fue él el que se metió entre los palos! ¡Eso no tiene porqué afectarnos a nosotros! Joel, no seas tonto. ¡Patrick jamás haría nada! ¿Ya te diste cuenta cómo optó por retirarse? ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito es el Patrick! ¡Sí, es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es muy noble! ¡A pesar de lo que siente por mí, jamás interpondrá nuestro matrimonio! ¡Pobre de él que vuelve a afanarte! ¡¿Cuántas veces te tengo que repetir que Patrick es un caballero?! ¡Sí, es un caballero! ¡Qué lindo, es un caballero! ¡Pues qué pena! ¡Tu marido soy yo! ¡No él! ¡No el bonito de Patrick! ¡Qué tonto eres! ¡Sí, tonto! ¡Todo lo que quieras! ¡Pero soy tu marido! ¡Y a ese ni lo ves! ¿Me escuchaste? ¡Ni lo ves! ¡Y pobre de ti! ¡Te prohíbo! ¡Es más, te prohíbo que lo menciones! ¿Me prohíbes? ¡Sí! ¡Oye! ¿Quién te cree esa? ¡No me creo nada! ¡Soy! ¡No me creo nada! ¡Sí! ¡No me creo nada! ¡Y a mi cause de la vida! ¡No me creo nada! CC por Antarctica Films Argentina